Mostrador, barrio sur, en el sótano entonado por el paso y el alcohol, el talí, el tambor, el casino... Antes de arrancar el pitufo que yo tenía era esa imagen de excelente arreglador, carnavalero, director de Murga, una figura que yo aprendí a admirar. El primer recuerdo que tengo de verlo actuar es con La Gran Muñeca en el 96. Seguramente lo vi antes, pero tengo presente el espectáculo de 1996 de La Gran Muñeca. Y después, obviamente, lo vi en Contrafarsa. Soy admirador de su estilo musical, el de la Murga y el de Pitufo Lombardo. Y tenía esa idea. A partir de que lo empecé a conocer más y que me acerqué más, empecé a descubrir otras características y confirmé algunas. Confirmé, por ejemplo, que es un tipo absolutamente obsesivo a la hora de trabajar. Jaime Arroz me dijo que para ser un buen artista hay que tener una obsesión positiva. Y creo que Edu tiene obsesión positiva. Y después descubrí la faceta de padre de familia, muy ordenado, esposo y a su vez también en el medio de su vida familiar preocupado por su carrera artística. O sea, multitarea permanentemente. El carnaval es un capítulo, es más de un capítulo dentro del libro. Yo le planteé que quería contar qué había pasado con Contrafarsa y qué pasaba con él en el carnaval. Hablamos de eso, está en el libro, lo pueden ver ahí. La mayoría de los ex Contrafarsa dicen que Contrafarsa por ahora es un capítulo cerrado. Hay gente que es más enfática que otra. Para Carlos Belgarejo, por ejemplo, Contrafarsa es historia. Para Pitufo no tanto, pero hay determinados condicionamientos que hacen que la cosa sea difícil. Por eso él no se imagina volviendo hoy al carnaval y menos en Contrafarsa. Ha estado dirigiendo otras murgas, por ejemplo, Asaltante Compatente. Ha estado trabajando como arreglador en otras murgas. Pero también su vida profesional y por fuera del carnaval está muy activa. Y para él poder ensayar, según lo que me cuenta en el libro, necesita mucho tiempo y no está dada a las condiciones hoy para ensayar seis meses con una murga. Si se puede decir que me sorprendió que todo aquel músico reconocido a nivel casi internacional, por ejemplo, hablar de Jorge Dressler, de Jaime Ross, de Fatoruzzo, que hablé con él vía Skype cuando estaba en Japón. Todos esos grandes me hablaron maravillas de Pitufo Lombardo y me destacaron Fernando Cabrera, no me quiero olvidar también. Y me dijeron que Pitufo bien merecía que se contara su historia en un libro porque había hecho mucho en poco tiempo. Los adiós en el tablado donde están Buscaremos en alguna retirada En el verso y en la rima primordial Que seduce contagiar no a la barria ¡Gracias!